Y en este caminar tenemos que entender que cuando usted declara, hace estas declaraciones, usted está cremeciendo los simientes del diablo. Tiene que caminar cuando usted declara que usted ha sido justificado y que sus pecados han sido perdonados y que ahora usted justo delante de Dios se estremece, se estremece en las ruedas espirituales porque hay alguien que está consciente de lo que está diciendo. Que el que te quiera señalar de tu pasado, fuera con eso, porque ya Cristo te hizo una nueva criatura de Él. Él te hizo una nueva criatura que ya fue quitada en el cuerpo humano para que Cristo Jesús en nuestra vida sea verdaderamente la ofrenda a la vida de Dios.